Se le prendió el piso ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunto a Mariela ¿Por qué esa negra siempre na va a jugar con la candela? Esto se lo digo a Julia o le digo a Catalina Esta se llama Maruca o mejor llama Cristina Esto se lo digo a Carmen, que negra tan conquillera Si no encuentro que lo apague Se prendió esta berraquera, la que tenga rabo es baja No se arrime la candela que al tizón está prendido Y hasta el rabo se le quema, la que tenga rabo es baja No se arrime la candela que al tizón está prendido Y hasta el rabo se le quema Se le prendió el piso, se le apaga el piso Se le prendió el piso, se le prendió el piso Se le prendió el piso, se le prendió el piso Se le prendió el piso ¡Cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! Se le prendió el piso, se le apaga el piso Se le prendió el piso, se le prendió el piso Se le prendió el piso, se le apaga el piso ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunto a Mariela ¿Por qué esa negra hacía buena? Va a jugar con la candela Esto se lo digo a Julia O le digo a Catalina Esto se llama Maruca O mejor se llama Cristina Esto se lo digo a Carmen Que negra tan conquillera Si no encuentro que lo apague Se prendió esta berraquera, la que tenga rabo es baja No se arrime, la candela que al tizón está prendido Y hasta el rabo se le quema La que tenga rabo es baja No se arrime, la candela que al tizón está prendido Y hasta el rabo se le quema Se le prendió el piso, se le apaga el piso Se le prendió el piso, se le prendió el piso Se le prendió el piso, se le prendió el piso Se le prendió el piso, se le prendió el piso Se le prendió el piso En Bucaramanga y en Cali